¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con la semana de computación aquí en el CIMBESTAF, Guadalajara. Nuestro siguiente evento, bueno, es una mesa redonda sobre los estudios de postgrado en el CIMBESTAF, Guadalajara durante la pandemia del COVID-19. Esta mesa está conformada por nuestras y nuestros estudiantes de maestría y doctorado. La sesión en la mesa, en esta sesión participan Julia Rodríguez, Héctor Díaz, Iván Reyes, Gustavo Palacios, Mayra Rivera y Gamaliel Palom. La dinámica de esta mesa, haremos básicamente una serie de reflexiones, reflexiones que nos van a compartir nuestras y nuestros estudiantes acerca de cómo se vivió, se está viviendo, el llevar a cabo estudios de postgrado aquí en el CIMBESTAF, Guadalajara. La primera participación será de Julia Rodríguez. Como parte de la dinámica, les pido a los participantes que se presenten, su nombre, su universidad de procedencia, la licenciatura, el grado que están estudiando y una descripción muy, pero muy, muy breve de su problema de investigación para luego iniciar las preguntas de reflexión que abordaremos en esta mesa. Cabe señalar que son, cuando ocurre la pandemia, pues bueno, se presentan dos escenarios o dos casos. El primero es que evidentemente los programas de postgrado continuaron y hubo quienes ingresaron durante la pandemia a los programas de postgrado. Y hubo otro caso en el que ya teníamos nuestros estudiantes que estaban llevando a cabo, pues, su programa, tanto en maestría como de doctorado, que de repente, como a todas y todos, nos sorprende la pandemia del COVID-19. Entonces, ya estaban realizando sus estudios y de pronto, como a todos en el mundo, nos sorprende la pandemia. Bueno, pues, es el turno de Julia. Adelante, Julia. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, pues, mi nombre es Julia Wood. Soy estudiante de maestría de ciencias de la computación en el CINVASTAB. Y yo me gradué de la licenciatura en animación y arte digital por parte del Tecnológico de Monterrey y me especialicé en tecnologías de la visualización y en videojuegos. Antes de aplicar esta maestría, estuve ejerciendo como programadora de videojuegos y de medios interactivos para marketing. Y pues, actualmente, estoy realizando mi tesis. Soy asesorada del doctor Andrés Méndez Vázquez. Y estoy revisando la generación de contenido procedural con la ayuda de redes neuronales profundas y, más específicamente, redes adversarias generativas y reinforcement learning. A mí me tocó iniciar en septiembre 2020 y ya había iniciado la pandemia. Y pues, no sé si también menciono mis reflexiones sobre este proceso o eso es después. Sí, adelante, Julia, por supuesto. Muy bien. O sea, tu experiencia al ingresar al posgrado en este contexto de pandemia. Adelante. Pues, bueno, por lo mismo de iniciar con la pandemia todo este proceso, casi toda mi experiencia ha sido en línea. Ya las últimas tres semanas hemos estado... Ya se nos permite el acceso a las instalaciones. Entonces, pues, vamos a contar esto un poquito cronológicamente. El proceso de ingreso requirió el curso propedeutico por parte de hacerlo en línea. Creo que ahorita ya no sería en línea, tengo entendido, y antes tampoco era. Entonces, como era una experiencia de... Son cuatro semanas de lunes a viernes por las tardes. Fue algo bastante beneficioso, creo que para mi generación y el que fuera en línea, porque pudimos organizarnos con respecto a esos tiempos. Nos dio la ventaja a los que o teníamos trabajo antes de ingresar al posgrado, o también a los que estaban fuera de la ciudad. Y durante el primer año, ya, ahora sí, ya aceptados y todo, pues, la carga completa de cursos también nos tocó en línea. Todos lo estábamos llevando por medio de Microsoft Teams. Bueno, y otras herramientas dependiendo la materia y cómo pudiéramos comunicarnos mejor con los otros compañeros y los doctores. Y, pues, estos cursos en línea presentaron ventajas y desventajas. Una que no sabría si clasificar como ventaja o desventaja es que definitivamente se requiere autodisciplina y que aunque es algo que se requiere, se hace en línea o no se hace en línea, definitivamente es algo que tuvimos que tener un poquito más marcado llevando este tipo de sistema para poder crear un buen manejo del tiempo y un ambiente de estudio adecuado en nuestros hogares. Personalmente, a mí este aspecto se me facilitó ya que en mi casa sí tengo un espacio para esto. Tengo mi computadora, mi escritorio, mi silla y mi espacio en el que puedo aislarme para poder estudiar correctamente, pero sé que a lo mejor hay unos compañeros que se les podía complicar eso por estar con más gente en su casa o no tener el espacio necesario. Entonces, eso podría ser uno de los grandes problemas. También, en cuestión del contenido visto en clases, llegaba a ser, siempre fue un poquito más difícil comunicarnos a nosotros, con los profesores y con otros alumnos, sobre todo al inicio a lo que nos acostumbrábamos. Pero creo que todo esto se pudo solucionar manteniendo el grupo en contacto, teníamos sesiones bastante seguido, incluso en las noches nos hablábamos y teníamos, ahora sí, ventajas sobre los que tienen que llevar en línea que podíamos tener las grabaciones de las clases y con eso nos apoyábamos para estudiar lo más posible y así podíamos procurar tener unas preguntas más específicas para los doctores y de esta forma compensar las desventajas que teníamos de comunicación por esto mismo. Bueno, pues realmente, a lo mejor para dar cierre a lo que estoy diciendo es que la gran contra sería comunicación y aislamiento entre los alumnos y hacia los doctores también, pero definitivamente, aunque sea difícil, salimos al menos con un buen manejo del tiempo y disciplina, todos los que nos tocó lidiar con esto. Muy bien. Y en este sentido, Julia, bueno, ya mencionaste algo al respecto, pero ¿cuál sería el gran aprendizaje y habilidades que nos ha dejado la pandemia y ahora que te encuentras realizando tu investigación, tu proyecto de tesis, ¿cómo eso se ha reflejado en tus estudios y en tu investigación? Pues veamos, ahorita... del lado académico, como ya mencioné, creo que es la disciplina, porque ahora que ya estoy haciendo la tesis, pues uno está acostumbrado a lidiar con su manejo del tiempo, es algo que me llevo muy firmemente de eso, pero del lado, digamos, de salud, siento que fue bueno que todos nos cuidáramos mucho, cada que escuchábamos que alguien se había enfermado, pues siempre es una preocupación y pues espero que de aquí en adelante, fuera de la... no solamente la comunidad sin Vestab, pero que todos sigamos cuidándonos para que este tipo de situaciones no se den muy seguido, es más bonito ver a la gente en persona. Muy bien, muchas gracias, Julia. Ahora es el turno de Héctor Díaz, adelante, Héctor. Hola, hola doctor, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo me llamo Daniel Díaz, soy egresado de la Universidad de Colima, en especial de la Facultad de Ingeniería Electromecánica en Manzanillo, Colima. En este caso, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y salía en el 2020, salí en pandemia y entré aquí en pandemia. Entonces, hablando un poquito de mi proyecto de tesis, mi asesor es el doctor Arturo Díaz, estamos trabajando en la generación de políticas, en el minado de políticas de control de acceso con técnicas de redes complejas, ¿no? Y bueno, eso es un poco de mi proyecto de investigación. Y hablando acerca de la experiencia en pandemia, de la maestría y de el proceso de tomar clases, de desarrollar la tesis, pues, al inicio fue un poco de incertidumbre, ¿no? A la hora de que no sabíamos que iba a suceder, cuánto era el tiempo, pero algo que sí estuvo muy bien del CIMBESTAF es que desde el inicio, desde que salió la convocatoria, se establecieron fechas y los exámenes, por ejemplo, cuando se iban a hacer en línea o iban a ser presenciales, pues, también lo tenían establecido. Entonces, eso, en el momento de esta incertidumbre, porque pasó en todos lados, pues, se valoraba bastante, Es decir, bueno, allá hay algo, 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 algo formal, algo ya establecido, entonces, eso, eso, en esa parte del proceso de admisión fue, pues, bastante bueno, ¿no? También, eh, el proceso de admisión, hablando un poquito, ¿no? Voy de, igual, con un orden, pues, también, eh, fue bastante sencillo y esto que hicieron en cuestión de la administración por parte de Nora, ¿no? Y el propio Rogelio estuvieron muy atentos en solucionar, solucionar dudas y contestaban de forma inmediata, entonces, igual, al inicio de la pandemia se valorará bastante este tipo de comunicación, porque también se tenía muy bien, muy bien desarrollado y muy bien planeado, entonces, eso, sin duda, tomando en cuenta otros procesos que también realicé, pues, sí, sí, sí fue muy destacada aquí en este caso el sinvestar. En cuanto a los retos de estudiar en, en, a distancia, pues, igual, ¿no? Se presentaron retos y ventajas y desventajas, ¿no? Como desventajas, el no tener a los compañeros cerca, si te sentías hasta un poco solo, es decir, bueno, quizás soy el único que está pasando por esto, ¿no? Y, y como dice Julio, ¿no? Y hacíamos nuestras reuniones, pero ahora que ya las hacemos de forma presencial y ya salimos a comer, pues, sí, no se va a parecer, o no, no iguala una, una junta en Teams que, de forma presencial. Entonces, eso es una desventaja que yo vi, que pude identificar, el no tener, sentirte un poco solo o con estas, tratarte de, de la hora de buscar las soluciones, tú no, de ahí, tratar de limitarte, ¿no? Creo que es algo que, que igual con el tiempo aprendimos a comunicarnos, a las relaciones, tanto con los compañeros como los doctores, como dice Julia, ¿no? Creo que ahí fue una de las desventajas. Otra fue, pues, gestionar el tiempo. Creo que una de las más importantes a la hora de, de desarrollar, y más tomar las clases y aparte desarrollar tu, tu proyecto, creo que tener la autodisciplina para, para poder trabajar desde casa con todas las distracciones que se pueden llegar a pasar, es, sí se tiene, sí, sí se aprende bastante y desarrolla hasta el final, pues, esta estabilidad que hasta ahorita, ¿no? Ahí, adelantándome un poco, pues, ha sido una de las mejores, una de las mejores acciones de la autodisciplina para el desarrollo de tesis, la gestión, aprender a, a manejar tus tiempos porque tú mismo te los tenías que manejar y, bueno, creo que eso fue una de las desventajas. Hablando de ventajas, pues, la comodidad, podría decirse una, estar en tu casa, estar en tu, en tu espacio de trabajo igual, ¿no? El configurar tu, tu entorno, a tus necesidades, a, a invertir el tiempo que necesitas, ¿no? Si querías distraerte un poco, pues, salías de tu cuarto, de tu zona de trabajo y ya, este, podías tener acceso a las diferentes cosas, ¿no? O si no, el transporte también. Creo que una de las cosas, ¿no? Te evitabas el transportarte hasta el centro de investigación y, bueno, creo que en ese aspecto, pues, sí, sí ayuda bastante y, eso, ¿no? Tener ahí todo lo que necesitas y, bueno, de forma, y de forma rápida. Eh, y por último, bueno, una de las, al final, para ver cuáles son las habilidades o de lo que se aprendió con, con esta pandemia, yo pondría en primer, eh, en el primer lugar la autodisciplina y la gestión de tiempos, ¿no? La autodisciplina creo que fue clave en más en un proceso de, de trabajo en línea y era la primera vez, o yo creo que la primera vez para muchos aquí de trabajar desde línea o, o al menos yo, que inmediatamente saltea a la maestría. También, este, el proceso en mi universidad, pues, tampoco eran, como lo comentaba, era bastante incertidumbre, no estaba muy claro, pero aquí en el CINVESTAP que debo declarar que fue todo bastante organizado, las clases, este, organizadas, no hubo ningún, ningún problema en ese aspecto, se le tenía que invertir el tiempo que, o al menos yo trataba de invertirle el tiempo como que si hubiese estado aquí asistiendo al centro, Entonces dije, bueno, lo mínimo, lo que me piden ahí, mínimo lo tengo que cumplir aquí trabajando, ¿no? Que al final, pues, se puede ocurrir un problema porque, este, a la hora de administrar tu tiempo, quizás le inviertes bastante, y ahí, tienes que saber diferenciar en cuanto es un tiempo de trabajo y cuando puedes, te pueden relajarte un poco y, y, y seguir en, al menos, respirar un poco de, de, de los trabajos que se hacen aquí. Este, pero bueno, creo que, como conclusión diría que la autodisciplina y la gestión de tiempo fueron parte importante en el proceso de, de, de trabajo en línea y al día de hoy, que ya estamos en la última etapa, igual, en el desarrollo de tesis, creo que, siguen, siguen funcionando a pesar de que ya estamos asistiendo de forma, este, escalonada, pero, siguen parte, siguen siendo parte de un proceso y que, que sigue funcionando. Muy bien, muchas gracias Daniel, muy valiosas las reflexiones comentarios de Julia, de Daniel. Y ahora es el turno de, eh, Iván, eh, para que nos puedas también, eh, compartir cuál es tu experiencia, cuál era el escenario, si ingresaste, te tocó ingresar al programa durante la pandemia o ya estabas en, 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 en la pandemia y, y, y a propósito de, de, de la adaptación, eh, pues, cómo olvidar cuando nos tuvimos todas y todos que adoptar, tanto estudiantes como, pues, profesores a, a trabajar desde casa y, nuestras mascotas que hacían el acto, sus actos de presencia como sonido de ambientación en las clases, se estaban explicando algún teorema, a, 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 alguna ecuación, no sé, algún concepto y, y, y se escuchaban ahí los ladridos de nuestras mascotas, ¿no? Este, o, o la campanita del camión de la basura, ¿no? pasando y tirín, tirín. En fin, ¿cuál es tu experiencia, Iván? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Gracias, doctor Siler por la, por la invitación. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, en mi caso, yo ingresé al, al programa de maestría un poco, pues como se hacía antes, ¿no? De manera presencial. Pero bueno, me presento, soy Iván Reyes, yo estudié la ingeniería cibernética y sistemas computacionales en la Universidad Marista de Guadalajara. Salí en el 2019 y luego, luego ingresé al CIMESTAB, a la parte de la maestría. Bueno, actualmente estoy a inicios de mi doctorado. Mi, mi problema de investigación se basa en que las redes neuronales profundas son susceptibles ante diversos cambios que pueden tener en las entradas, alterando la salida de forma incorrecta. Y bueno, mi, mi trabajo busco la mejora del desempeño robusto para modelos de redes neuronales profundas a través de diferentes técnicas de aumento de datos. y bueno, en mi caso, como comento, yo entré de forma presencial y pues, era muy, digamos, muy chido, muy padre estar con tus compañeros al lado, teníamos alguna tarea, alguna duda y lo resolvíamos todos juntos, era algo que nos gustaba mucho hacer, creo que el aprendizaje que se puede tener de forma presencial platicando y conociendo la opinión del otro es algo muy enriquecedor y pues realmente cuando nos llegó la noticia de que nos íbamos a ir a nuestras casas, nosotros pensamos que eran dos semanas, creo que así todos lo recordamos, de hecho, nos despedimos de que bueno, nos vemos en dos semanas, que estén bien, lo vimos de cierta forma con un poco de vacaciones y bueno, muchos de nosotros dejamos libros, por ejemplo, notas, computadoras, monitores, sillas, unos cubículos de forma presencial sin saber que las íbamos a volver a ver esas cosas hasta en casi dos años, yo tenía por ahí unos libros que cuando los volví a ver ya tenían hasta las hojas pegadas, pero bueno, eso estuvo interesante porque luego la forma de adaptarnos, al menos solo por mí y a los otros compañeros, fue llegar a la casa y luego contratar un internet un poco más poderoso, puesto que íbamos a estar casi todo el día en internet recibiendo y continuando nuestras clases, de hecho, yo me encontraba tomando cursos del segundo cuatrimestre y tomando los últimos exámenes, así que mis últimos exámenes del segundo cuatri fueron virtuales, cosa que creo que hubo sí un poco de proceso de adaptación tanto de los doctores que nos impartían las asignaturas como de nosotros mismos, fue un proceso, ¿no? Y bueno, más allá, como nosotros estábamos muy acostumbrados a trabajar en conjunto, en equipo, de manera presencial, inclusive gritarnos mutuamente, la manera de hacerlo virtualmente en videoconferencia, pues fue, al principio fue algo, creo yo, tardado, a lo mejor algunos de nosotros nos seguíamos reuniendo, pero la forma era diferente, ¿no? A algunos se les calla el internet, a otros no se ve a la cámara, poco a poco fue a lo mejor mejorando el equipo que teníamos para tener una mejor calidad en cuanto a la manera virtual y poco a poco, bueno, pues fueron muchos meses, mucho tiempo, creo yo que lo logramos, continuamos nuestro trabajo y fue todo de manera exitosa, ¿no? En cuanto a algún contratiempo que haya tenido algún impacto en mi investigación actualmente, es que no, no realmente, creo que como mis compañeros también lo están mencionando, el principal problema es que al tener tu trabajo en casa, al estar haciendo home office, es que ya no tienes un horario establecido, no tienes a lo mejor conciencia de cuánto llevas trabajando, a lo mejor las horas para ir a comer, las horas para salir y despejarte, pues pasan a segundo plano, realmente la organización, la autogestión tiene que mejorarse muchísimo porque, de hecho, yo me acuerdo bien que cuando estamos de forma presencial tenemos nuestra hora de comer, íbamos a comer todos, era padre esa parte y aquí, pues de manera virtual, pues eso se pierde y pues se llega a extrañar, ¿no? Creo yo, pues diciendo esto, no quisiera sonar más repetitivo de lo que han dicho mis compañeros, mi principal diferencia es que yo viví la mitad más o menos de forma virtual y la otra mitad de forma presencial, así que puedo conocer un poco cómo era y cómo fue y cómo está siendo actualmente y una conclusión bastante grande que puedo tener de esto es que ya no hay limitantes para el trabajo remoto, creo yo que ya nos hemos acostumbrado a tal punto que la comunicación entregables, tareas, proyectos y la investigación por sí misma ya no no hay esa limitante en el espacio que estemos distantes, ¿no? realmente ahora he trabajado con compañeros que no estamos digamos ni siquiera en la misma ciudad y podemos estar haciendo colaboración bastante enriquecedora de forma remota sin ningún problema, creo yo que esto puede mejorar mucho porque al día de hoy yo ya no siento que tenga esta parte de sentir que no puedo avanzar de la misma manera y como decía también el doctor Siller, también conmigo tenía ruido de fondo, no solo los perros, también a veces pasaba el gas, el agua, cosas así que puede volverse un poco complicado pero uno se empieza a acostumbrar, uno empieza a comprar a lo mejor micrófonos con cancelación de ruido, cosas así para ayudar mucho en todo esto, así que pues me quedo con eso, realmente me acostumbré, sí extraño la forma presencial, extraño a mis compañeros pero ya no es una forma que sea completamente necesaria para trabajar de forma efectiva y ir realizando trabajo de calidad. Así que bueno, creo que por mi parte ahorita sería todo. Muy bien, muy valiosas también Iván, tus reflexiones, muchas gracias por compartirlas. Gracias doctor. Hace algunas semanas que estábamos regresando a las clases presenciales, recuerdo que tomé uno de los plumones y estaba dando yo el curso de redes uno y fue un hito estar ahí en el aula y tomar el plumón y usar por primera vez el pizarrón, ¿sí? Regresar a esa interacción, el poder expresar ideas tan simple como pues es tomar un plumón y anotarlas o expresarlas en el pizarrón, ¿no? Sin embargo, como bien señalan algunos de ustedes, este, siguen ahí las herramientas y de tal manera que pues esas, ese pizarrón electrónico, las notas que usamos en OneNote, este, pues las seguimos utilizando. Entonces ahora pues eso se ha enriquecido, ¿no? No únicamente contamos con las herramientas que solíamos tener, sino, este, antes de la pandemia, sino toda esta digitalización y trabajo a distancia. Y esas, comparto esas reflexiones que, muy valiosas que han estado haciendo. Ahora es el turno de Gustavo, Gustavo Palacios. Adelante, Gustavo, por favor. Hola, pues, buenas tardes, este, a todos. Mi nombre es Gustavo Palacios Ramírez, este, soy egresado de ingeniería en la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara Sur. Y ahorita estoy cursando el doctorado en Simvestar. Mi tema de tesis consiste esencialmente en desarrollar una arquitectura computacional que le permita, o sea, que permita obtener del sonido características que mejoran la forma en la que las computadoras identifican e interpretan este sonido, ¿no? Es en lo que me encuentro trabajando ahorita. en mi caso particular, cuando la pandemia nos sorprendió, yo estaba terminando maestría, estaba en mi penúltimo cuatrimestre de maestría, este, en ese momento me encontraba trabajando con uno de mis compañeros en un artículo para publicar en revista y en la tesis, ¿no? Al mismo tiempo. Sí fue al inicio, este, debo aceptar un poco complicado, o sea, digo, estaba ya en la recta final, ¿no? Y de repente, pues, ya, este, se perdió el poder ir a lo que llamamos la pecera en el laboratorio de computación a discutir con mi compañero, pues, qué cosas íbamos a escribir, ¿no? del artículo y, pues, bueno, la fase de revisión de tesis también, ¿no? Cambió completamente, ahora era, pues, completamente digital. Afortunadamente, Simvestaf nos proporcionó, pues, ¿no? A algunas herramientas, entre ellas, este, pues, Teams, Microsoft Teams, que creo que resultó vital para el resto del trabajo, ¿no? Este, ahí lo único a lo que nos tuvimos que enfrentar al inicio, pues, fue la curva, ¿no? De aprendizaje, poder, este, aprender a usar la herramienta y pasar el tipo de dificultades que uno se encuentra al inicio, ¿no? O sea, ya mencionaron el perro ladrando, ¿no? El camino de la azura de fondo. Algo que siempre pasa es el, ¿me escuchan? No, no te escuchamos. O, ay, ya estoy compartiendo, ¿no? La verdad, este, la ventana, ¿no? No se ve nada. O sea, al inicio, pues, sí, sí, está esa pequeña curva de aprendizaje en lo que uno se iba adaptando. Pero una vez, este, que logramos pasar eso, pues, bueno, ya solamente era cuestión de organizarnos entre nosotros para, para tener las distintas sesiones, ya sea con mi asesor o con mis compañeros, ¿no? Para el trabajo colaborativo. Además de esto, pues, bueno, el impacto, uno de los impactos más grandes, creo que sufrí cuando recién pegó la pandemia, es, pues, este artículo que estábamos escribiendo consistía en, pues, tratar de hacer, este, que una arquitectura computacional identificar el origen de un sonido, ¿no? En el espacio. Y, pues, como una de las hipótesis era que podíamos hacer que se comportara de forma similar al humano siguiendo algunos, este, parámetros específicos, pues, para comprobar que era cierto teníamos que compararnos con los humanos. el problema es que no podíamos tener contacto con dichos humanos, ¿no? Entonces, para poder hacer esos experimentos tuvimos que desarrollar a manera de juego de computadora el experimento, ¿no? En un ambiente virtual para que las personas que participaran con unos audífonos pudieran escuchar y nosotros poder medir este, con controles hacia dónde creían que estaba el sonido, ¿no? Entonces, cambió completamente el ángulo desde el que atacamos cómo íbamos a hacer estos experimentos. Fue desafiante el inicio, pero creo que el resultado fue bastante satisfactorio, ¿no? Tanto para mi compañero como para mí. Ahorita, pues, bueno, ya la situación ya no es tan difícil, como cuando recién inició la pandemia, como ya mencionaron algunos de mis compañeros, pues, ya podemos asistir de manera presencial, ¿no? Otra vez ya podemos reunirnos, aunque con cuidados que a lo mejor antes no teníamos, podemos reunirnos, ¿no? A tener estas pláticas, estas discusiones. Y, bueno, a pesar de todo eso, aprendizajes quedaron, ¿no? O sea, ya dijeron, lo cierto es que ahorita ya no es un pedimento a la distancia, si alguno se enferma, se va de viaje porque tiene que ir a visitar familiares o incluso como sucedió este, el día de hoy o ayer, ¿no? Que cuestiones completamente ajenas a nosotros, como el caso del incendio del bosque y la primavera, nos hacen regresar a casa, pues, ya no es un impedimento para seguir trabajando, ¿no? O sea, podemos, este, ya tenemos el callo, digamos, llegamos a la casa, nos conectamos en Teams y podemos seguir trabajando como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, eso es bastante, bastante bueno. Y también, pues, ya mencionaron, ¿no? La autodisciplina y el control del tiempo. ¿Por qué lo mencionamos tanto? O sea, ¿por qué lo repetimos? Se dice fácil el hacer home office, pero cuando uno analiza lo que hay detrás de hacer home office, ya no está tan fácil, ¿no? O sea, uno se levanta, trabaja y se va a acostar en el mismo lugar, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, pues, tengo mi escritorio en mi habitación, entonces, lo único que me separa, la única diferencia entre dormir y trabajar, pues, es la distancia que tengo de aquí a mi cama, ¿no? Entonces, si llega un momento en el que esos tiempos como que se empiezan a mezclar entre ellos, a fusionar y se empieza a hacer, o al inicio, por lo menos, se volvió complicado el hacer esa distinción de ahorita estoy trabajando, ahorita no, o sea, aprender a hacer eso fue bastante interesante al inicio y pues es algo que se queda, ¿no? Con nosotros, pues, cositas que se aprenden y que definitivamente nos ayudan a mejorar. Y, pues, bueno, un impacto de la pandemia ahora en mi trabajo de doctorado, pues, aprendimos la lección, ahorita, como sigo haciendo trabajos con audición, voy a seguir comparándome con humanos, entonces ya sé que mis experimentos tienen que ir enfocados a que los pueda hacer una persona sin necesidad de que estemos nosotros directamente con ellos, ¿no? Sin tener que estar directamente con los participantes, entonces, a través de software software y, este, juegos, digamos, de computadora, es que creemos que podemos lograr esto, cerrar esta brecha y, pues, ayudar a que la investigación sea un poco más fluida independientemente de la distancia. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, muy valiosas las reflexiones también. Ahora es el turno de Mayra Rivera, adelante Mayra. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mayra Alejandra Rivera Ruiz, estudié mi licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente, pues, estoy en el doctorado con el doctor Andrés Méndez y lo que estamos haciendo es hacer redes neuronales, pero incorporando computación cuántica. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, en mi caso, pues, yo inicié en enero de 2020 el doctorado, entonces, apenas llevaba más o menos como dos meses y medio dentro del programa y apenas empezaba a conocer a los compañeros, a los maestros, las instalaciones, cuando, pues, como a todos, pues, me, esta sorpresa de la pandemia de COVID. Entonces, como ya mencionaron anteriormente, pues, al principio fue como, hasta cierta forma uno como que pensó, bueno, podemos ver hasta como un descanso de la movilidad y todo, pero bueno, al menos en mi caso jamás imaginé que esas dos semanas que habíamos pensado que iba a durar, terminaría durando, pues, los años prácticamente y corriendo. Entonces, pues, cuando esto sucedió, pues, yo estaba llevando mi materia de doctorado de inteligencia artificial. Entonces, pues, al inicio, pues, pues, sí, hubo un proceso de adaptación, evidentemente, porque lo primero yo creo fue, pues, adaptar los espacios de trabajo, porque en mi casa, pues, había varias personas que necesitaban también tomar clases en línea o conferencias, así, entonces fue adaptar los espacios, pues, de tal manera que la conferencia de uno de los integrantes de la familia, pues, no interfiriera en la de los demás. Y también, por otro lado, pues, el internet también, pues, a lo mejor contratar uno mejor para que pudiera alcanzar para que todos trabajáramos bien. Y, pues, también otra cosa que en lo personal fue un reto, pues, es tener la incertidumbre, ¿no? De si vamos a tener salud o no y lidiar con eso, parte, pues, creo que para mí en lo personal, pues, fue difícil, pero creo que, pues, se logró. Entonces, pues, sí logré, pues, ahora sí que seguir trabajando. Afortunadamente, pues, como mi investigación consiste, pues, en programación, pues, afortunadamente, pues, no se vio afectada por la pandemia. y, bueno, creo que a lo mejor una ventaja de todo esto fue que el ahorro de tiempo del traslado, ¿no? Entonces, creo que al menos yo creo que supe tomar esa parte como ventaja y, pues, aprovechar mucho mejor mis tiempos. Entonces, creo que eso fue como algo positivo, que aprendí a gestionar mis tiempos y, bueno, coincido con mis compañeros de que al inicio, como mencionaban anteriormente, pues, fue una curva de aprendizaje iniciar a utilizar Teams y todas estas herramientas y creo que, pues, antes de la pandemia ya las teníamos disponibles, pero creo que no, no se había dado la oportunidad como de explotarlas al 100%. Entonces, como también mencionaban anteriormente, pues, ahora que ya estamos presencialmente, pues, creo que aprendimos a explotar esas herramientas que ya estaban, pero que no las habíamos utilizado y, por ejemplo, en mi caso, mi coasesor no está en la ciudad, entonces, creo que ahora es muy natural para mí, pues, hacer presentaciones con él, por ejemplo, o con otros compañeros también y ya no, y ya estamos, pues, muy acostumbrados, o sea, creo que ahora ya en mi caso, pues, es, pues, ya, ¿cómo explicarlo? Pues, sí, obviamente es mejor estar trabajando presencialmente, pero ya no tenemos ningún inconveniente en hacerlo de las dos maneras, ¿verdad? Para agilizar tiempos, etcétera. Entonces, creo que eso es como la ventaja que obtuvimos de esto y, pues, y, pues, bueno, creo que por mi parte sería todo. Esa fue mi experiencia de estudiar mi doctorado durante esta pandemia. muchas gracias, Mayra, por compartir tus valiosas reflexiones también. Es ahora el turno de Gamaliel en Palomo. Uno de los aspectos importantes de nuestros programas es la movilidad, la movilidad que consiste en asistir a conferencias para exponer nuestros trabajos de investigación, el hacer estancias de investigación, inclusive tenemos nuestros convenios en los que es posible llevar a cabo doble titulación, es decir, tener un título del CIMBESTAF y de alguna otra institución con la cual se tenga un convenio. Entonces, ¿cómo se vivió este aspecto de la movilidad de Gamaliel? Entonces, bueno, pues es tu turno. Adelante para que nos compartas, por favor, tus reflexiones. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gamaliel Palomo. Actualmente soy estudiante del programa de doctorado. Yo estoy en el cuarto año, ya estoy por concluir, si todo marcha bien. En este mismo año soy egresado de la ingeniería en sistemas computacionales del Instituto Tecnológico de Morelia con especialidad en seguridad y administración de la información. Bueno, yo entré aquí a ver si me estaba a ver si no parece muy viejo. Entré en 2016 al programa de maestría. todo normal con todo el procedimiento que implicaba previo a la pandemia y entré al doctorado una vez concluí la maestría en 2018. Bueno, mi tema de tesis a lo largo de estos ya casi seis años que he estado aquí en el Sinvestar es el estudio de fenómenos emergentes que surgen en las ciudades, específicamente en ciudades con ciertas características y ciertos asentamientos informales. para ello utilizamos algunas técnicas computacionales que provienen del área de los sistemas complejos, específicamente el modelado basado en agentes. Entonces, bueno, pues nos interesamos en diferentes fenómenos como el tejido social, la inseguridad y muy recientemente el tema de las epidemias. Entonces, bueno, ¿cómo nos afectó en algunos aspectos? El doctor Mario ya nos nos mencionaba que hubo algunos cambios en la manera en la que colaboramos o en la manera en la que interactuamos con las personas de otras instituciones, no nada más de aquí del Sinvestar, sino instituciones también de aquí del área metropolitana de Guadalajara, de otras ciudades del país, incluso de otros países. Bueno, creo que la llegada tan inesperada de la pandemia trajo cosas buenas y cosas negativas para ese tipo de colaboraciones. Las cosas negativas creo que son menos que las cosas positivas, por ejemplo, el hecho de que algunas colaboraciones requerían de tener algunas reuniones o tener algunos workshops o alguna especie de entrevistas con las personas de las cuales estábamos buscando generar modelos, ¿no? En el caso de los asentamientos irregulares era muy común que estuviéramos trasladándonos hacia los lugares como para pues conocer desde los diferentes aspectos de esta ciencia multidisciplinaria pues cada una de esas características entonces llega la pandemia se impiden de lleno todas las interacciones pues esa parte de la investigación cambia, ¿no? Ahora cuando trabajábamos hacíamos un poco del trabajo de campo que hacíamos ahora todo es por videollamada ya las sensaciones ya no eran las mismas probablemente ibas a una antes ibas a un workshop a una comunidad para tratar de obtener algunos indicadores que te ayudaran a modelar la inseguridad las personas tienen más confianza de comentarte las cosas cuando estás platicando con ellas estás comiendo algo con ellos vas con otras personas de colaboradores de la Universidad de Guadalajara cuando venían nuestros colaboradores del MIT vamos era un ambiente de más confianza ahora videollamada pues para empezar las personas con las que trabajábamos en los asentamientos irregulares no es que no tuvieran internet es que no tenían ni siquiera luz no es que no tenía siquiera teléfono celular entonces ¿cómo continúa hacer una investigación de esa manera? entonces bueno el proceso de adaptaciones es muy importante se empezaron a buscar ahí las maneras al final esa curva de aprendizaje de la que todos hablamos afecta también en este tipo de investigaciones ahora el lado positivo que yo creo que es mucho mayor es el acercamiento que tenemos con personas vamos de todo el mundo la virtualización nos abrió las puertas a no nada más tener colaboración con dos tres personas que estaban involucrados en este tipo de investigaciones multidisciplinarias sino ahora bueno tenemos la la fortuna de decir que conocemos a decenas de personas de varias universidades alrededor del mundo que están trabajando en este mismo tema de investigación que comparten ideas con los que hemos tenido seminarios con los cuales hemos compartido trabajos de investigación y ese es el otro punto positivo que quería compartir en el caso de de nuestro tema de investigación bueno pues encajó perfectamente con el problema de de la pandemia ¿no? porque nosotros estamos investigando comportamientos emergentes en las ciudades un comportamiento emergente es un comportamiento que no está predefinido que surge espontáneamente a partir de las interacciones de las personas entonces ya les comentaba inseguridad tejido social pero tenemos el tema de la pandemia tal es el interés mundial en 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 investigar cómo se llevan a cabo esos procesos de contagios y de evolución de la pandemia que comenzamos a tener un montón de colaboración con muchas personas eh de muchas universidades eh eh en todos lados que terminamos involucrándonos en en diferentes artículos asistiendo a diferentes conferencias de manera virtual eh en un mismo año ¿no? estuvimos eh muy activos en ese tema eh lo que nos ha dado la oportunidad de tener varios productos de investigación que resultan muy importantes por dado el tema de investigación que tenemos y creo que eso es algo positivo porque una conferencia a veces es muy complicado en temas administrativos desde temas administrativos como eh aparte de que te asustan tu artículo bueno pues ya lo vas a presentar pues no hay que ver el tema de permisos el tema de este este traslado si tienes que ir a Estados Unidos con el tema de la visa el tema o sea son muchas cosas que requieren eh pues un proceso largo a veces ¿no? y tedioso bueno pues en el tema virtual poder asistir a conferencias este que tal vez te cobran una inscripción menor que es mucho más rápido que no tienes que tener un permiso que no tienes que tener una comisión que no tienes que seguir un proceso pues te facilita muchísimo las cosas ¿no? y no nada más en conferencias sino en el tema de los artículos de revista con los cuales las reuniones con los colaboradores en otros lugares del mundo se hacen muchísimo más rápidas y muchísimo más fluidas ¿no? entonces creo que hay que resaltar los aspectos positivos de tener una una virtualidad en nuestro trabajo y pues trabajar sobre ello este yo creo que no va a ser la primera vez que nos vamos a enfrentar a algún algún tema así no estoy refiriendo al tema de pandemia sino algún cambio en nuestra manera de trabajar entonces creo que la adaptación es una parte muy importante de nosotros como investigadores o como aspirantes a investigadores entonces bueno creo que este fue un buen reto y me parece que como comunidad en el Simvestab supimos llevarla de buena manera gracias también a toda la organización que hubo a la colaboración de los alumnos mismos de estar ahí al pendiente de también pues ponernos a trabajar ¿no? dedicarnos creo que tuvimos un proceso de adaptación como comunidad muy bueno y eso ha logrado ha hecho que consigamos seguir avanzando también en nuestros respectivos trabajos de investigación entonces bueno creo que eso es lo que podría comentar desde mi punto de vista para también ya no ser tan repetitivo ¿no? con estos otros puntos que ya hemos comentado previamente muchas gracias Gamaliel por reflexiones también muy valiosas quiero aprovechar este espacio para expresarles primero que nos sentimos mis colegas todos quienes formamos la institución muy orgullosos de todos ustedes por esa gran capacidad esa gran responsabilidad y trabajo que han realizado todas y todos durante la pandemia realmente ha sido algo muy 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 destacable y digno de mucho orgullo para para todas y todos así que felicidades de verdad sabemos que los retos que se nos enfrentan cuando llevamos estudios de posgrado pues pueden ser de diversos índoles este fue un reto sin precedentes somos una generación todas y todos marcados por esta por esta pandemia así que mis felicitaciones y que sepan que nos sentimos muy pero muy orgullosos de todos de todas y todos ustedes tres cosas hacemos en el CIMBESTAR la formación de recursos humanos la investigación científica y el desarrollo de alta tecnología pero sin duda la más importante es la formación de recursos humanos estamos aquí por ustedes y estamos aquí para ustedes de verdad muchas gracias por ser parte de esta de esta comunidad cerraríamos esta mesa con unas reflexiones generales si alguien desea participar por favor levante su mano y son tres reflexiones la primera es a manera de pregunta logramos realmente una virtualización de nuestra vida académica segundo tenemos ahora o es posible tener ahora un modelo híbrido tercero estamos listos listas listos para la siguiente pandemia por supuesto la historia nos ha enseñado que las pandemias es un fenómeno recurrente deseamos todas y todos que esto no no vuelva a ocurrir por supuesto pero es algo que la historia nos ha enseñado que estas cosas suceden nos sorprenden estamos todas y todos preparados o en una mejor preparados preparados para o en una mejor posición para enfrentar estos retos cuáles serían sus reflexiones si alguien desea compartir su reflexión es acerca de estos tres puntos por favor levante la mano adelante Gamaliel ok gracias esperando a ver si alguien más ha comentado creo que me adelanté bueno creo que así de manera breve actualmente creo que si estamos en en un modelo híbrido porque bueno todavía no se termina esto creo que estamos todavía en un proceso de adaptación no sabemos cómo va a ser nuestra nueva normalidad realmente pero lo que sí estoy seguro es que estamos en un momento en el que como lo comentaban algunos compañeros en específico Gustavo ya te adaptaste ya sabes cómo trabajar en los dos aspectos tanto de manera presencial como de manera remota entonces creo que esa parte de adaptación es importante que ya pues la hayamos pues presentado sí ya ya la hayamos pasado y eso creo que puede ayudar a posibles problemas futuros no no lo queremos pero no tampoco estamos seguros de que no vaya a volver a pasar algo similar entonces yo creo que son experiencias que a todo el mundo nos ha servido para saber responder de manera rápida sabernos organizar reorganizar y auto organizar para pues seguir con nuestros nuestras actividades sin mayor complicación creo que eso es lo que quería comentar muchas gracias adelante Iván gracias doctor justamente tenía ahorita ruidos en mi casa hablando de lo que decíamos yo creo que para saber si estamos listos para una segunda pandemia creo que aún no terminamos de estar listos algunos hablo en general pues para esta que está pasando que está terminando de pasar creo yo es un proceso largo este no todos lo reciben de la misma forma al menos en la comunidad si me estaba aquí con mis compañeros me he dado cuenta que que es muy aceptado ya esta nueva forma híbrida realmente lo que está sucediendo ahorita yo creo que llegó para quedarse esta nueva digamos normalidad creo que va a ser necesario trabajarlo desde desde que estamos entrando aquí al CIMESTAB esta forma de trabajar es algo que 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 considero yo que es bastante bueno agiliza mucho el trabajo y abre mucho las posibilidades de trabajar colaborativamente con personas externas al CIMESTAB y la última pregunta es la que más me me conflictúa una pandemia creo que todas tienen lo suyo y estar seguros de cómo va va a repercutir es algo volado todavía pero creo que teniendo el antecedente de esta y teniendo lo que hemos trabajado y las habilidades que hemos conseguido y aprendizajes creo que estamos mejor preparados que cuando llegó esta por sorpresa pues bueno sería todo ya mi comentario gracias muy bien alguien tiene algún comentario final o alguna quizá invitación que quieran hacer aspirantes de nuestros programas de postgrado de maestría doctorado alguien que quiera dar algún mensaje piensen en alguien que quizá esté pensando en ingresar o aspirar a ingresar a nuestros programas alguien quisiera aprovechar este espacio para dar algún mensaje de los de maestría ¿Julia? ¿Daniel? bueno es que en esta versión estoy en un no sé que no puedo levantar la mano muy bien también es parte de las herramientas y de la adaptación que aún no podemos darla por terminada pero una invitación realmente creo que si realmente quieres estar aquí tienes las ganas y y te sientes capaz de realizar pues tus estudios de postgrado creo que pues es una buena opción en mi caso también es una pues al salir creo que es algo importante al salir de la universidad esta como crisis que te da de que oye ya me falta un año para salir entonces ¿qué va a hacer de mí? pues una opción es bueno ir buscando una compañía para empezar a apuntar ahí pero otra opción también es estudiar un postgrado y creo que esa no ha sido como muy muy explotada y creo que también es válido en mi caso a mí me gustaba dije bueno yo quisiera estar en una maestría y después mi doctorado y todo eso creo que también es una una forma de poder de poder crecer o formar una carrera una carrera académica en este caso entonces si realmente tienes la oportunidad quieres pues creo que y al menos a este centro que con varias que pues existe un nivel existen varias opciones como la beca con la CIT que creo que es parte clave o los costos de que no hay costos de inscripción o de de pagos pues creo que es la mejor opción para tus estudios de postgrado muy bien pues quiero de nuevo agradecerles a todas y todos por compartir sus reflexiones por también sus aprendizajes sus experiencias crean que esta mesa pues ha sido muy valiosa todas y todos cierro el panel haciendo una cordial y atenta invitación para que visiten nuestras páginas nuestras redes sociales del CIMBESTAF Guadalajara de la línea generadora de conocimiento de especialidad de computación por supuesto para todas las especialidades este estamos aquí a sus órdenes y de nuevo es un orgullo ser parte de esta de esta comunidad que somos y conformamos todas y todos investigadoras investigadores estudiantes el personal de apoyo no podríamos hacer lo que hacemos sin toda la aportación importante labor que realizamos todas y cada uno de nosotros así que cierro comentando que al final estamos aquí para ustedes quienes vienen a hacer un posgrado y estamos por ustedes muchísimas gracias estén todas y todos muy bien gracias a nuestras y nuestros estudiantes por participar en este panel buenas tardes gracias si alguna tarde tardes vamos a ver Gracias por ver el video.